hola un saludito a todos hoy les estoy saludando como siempre desde aquí de pamplona hoy tenemos un día bien bonito estos son los días que son rarísimos todos estos días hemos tenido lluvia y bueno son los días que se aprovechan para dar un paseo que es lo que yo ando haciendo ahora porque hemos tenido mucha lluvia hemos tenido un diciembre bueno son los días que yo aprovecho a salir a dar un paseo para mostrarles cómo está la ciudad como todos saben estamos ya en invierno aquí miren los árboles ya todas sus hojitas ya se les cayó y bueno disfrutando aquí de un paseo de este solito hermoso que nos ha regalado dios ahora ya que no todos los días pero aún así pues con una buena chaqueta y protegidita pues salgo a tomar un poquito de vitamina D lo que uno tiene que hacer tomar la vitamina D así que como desde aquí les saludo siempre deseándoles que pasen un excelente día agradecerles por sus comentarios por su like y a todas las personas que siempre me están apoyando muchas gracias agradecida con todos ustedes que dios tome los bendiga hoy siempre así es que hasta aquí dejamos este videíto corto les agradezco a todos por llegar hasta el final de mi vídeo muchas gracias por suscribirse a los nuevos y gracias a todos los que ya están suscritos y regalarme sus likes y sus comentarios un abrazo fuerte y bueno desearles un excelente día and y y y y Gracias por ver el video.